Mírame el trapo ¿Por qué no lo miras? Estoy atrapada en el mundo de los perritos Tengo que hacer silencio para que no se encuentren ¡Aquí no hay más nada! ¡En el mundo de los perritos! 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 Ya se dieron cuenta y aún así ellos me aceptan Me cuentan sus cosas y lo mal que los tratan Yo les tiro camisa fiel Y me entienden ¡Nos ponen una conversación! ¡Ah! ¡ah! ¡Oh! ¡Ah! Me quiero quedar En el mundo de los perritos En el mundo de los perritos En el mundo de los perritos En el mundo de los perritos